Yagarta, capital de Indonesia, acogió la inauguración oficial de los 18º Juegos Asiáticos ayer sábado. La República Popular Democrática de Corea y la República de Corea desfriaron juntas bajo una misma bandera en un símbolo de la distensión de la península coreana. Sun Chun Lan, viceprimera ministra de China, asistió a la inauguración. El presidente de Indonesia, Jokowi Dodo, inauguró ayer oficialmente la 18º edición de los Juegos Asiáticos. Y lo hizo de forma superlativa accediendo al recinto en motocicleta acorde a la grandilocuencia de uno de los mayores eventos deportivos del mundo. Cerca de 3.600 artistas vestidos con coloridos trajes hicieron las delicias de un público entregado y entusiasta. El estadio sede en su momento de conciertos de Michael Jackson o Guns N' Roses fue el escenario de otro momento histórico. La República Popular Democrática de Corea y la República de Corea desfilaron juntas bajo la bandera de la Corea Unificada. La campeona olímpica de badminton, Susi Susanti, fue la encargada de encender un pebetero con forma de volcán, símbolo de la peculiar orografía indonesia. Todo ello culminado con los tradicionales pero siempre efectivos fuegos artificiales. Sun Chun Lan, viceprimera ministra china y enviada especial del presidente Xi Jinping, asistió a la ceremonia de inauguración de los Juegos Asiáticos. Sun se reunió con el presidente del Consejo Olímpico de Asia, Ahmed Al-Fajad Al-Shaba. La viceprimera ministra china agradeció al Consejo su contribución al desarrollo del deporte en China y recordó que el país ya se está preparando para acoger los Juegos Asiáticos de 2022, cuya sede será la ciudad china de Hanzhou. El presidente del Consejo Olímpico de Asia mostró su confianza en las capacidades de China para celebrar unos exitosos Juegos Asiáticos y Juegos Olímpicos de invierno en 2022. CGTN en español.